Música Ay caramba, tocando en las navas Me tomé unos tragos, tocando en las navas Me tomé unos tragos, tuve el fracasar Hoy llega Santiago, tuve el fracasar Hoy llega Santiago, hoy llega Santiago, papá Hoy llega Santiago, la lisa Ay caramba, me dice Panchelo, que deje esa nena Me dice Panchelo, que deje esa nena Pa' que no fracase, por mujer y ajena Pa' que no fracase, por mujer y ajena Por mujer y ajena, ay mamá Por mujer y ajena, Lolita Ese es mi compadre Ese es mi compadre Nosotros somos instantes ¡Roberto abajo! ¡Roberto abajo! ¡Roberto abajo! ¡Roberto abajo! Mi hermano, mi compadre, mi papá y mi amigo El acordeo de Aritz Duñez Suena, boneito Póngale bonito a Panchero Vidal 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 Póngale bonito a Panchero Vidal